Muchas gracias por estar de nueva cuenta Sexo con Roberta, gracias por toda tu confianza y por seguirnos en nuestra página en Facebook, te invitamos a buscar Sexo con Roberta y por supuesto a darle me gusta. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volverte a saludar una vez más y también poder volverte a invitar a Dilo y Déjalo Ir. Este esfuerzo donde más de 25 psicólogos estamos trabajando para ti totalmente gratuito. Para nosotros es importante decir gracias por todas las bendiciones recibidas durante el 2015 y entonces por eso estamos dando nuestro servicio para darte a ti la oportunidad que compartas con nosotros algo que esté limitando tu bienestar, tu crecimiento personal, algo con lo que te esté siendo muy difícil lidiar, algo que quieras simplemente dejar atrás y poder iniciar el 2016 de una manera diferente. Para eso, para eso estamos en Dilo y Déjalo Ir en el Parque Morelos, recuerda muy bien, todos los sábados de diciembre de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, dispuestos para poder atenderte y poder acompañarte en este proceso de soltar y de tener las herramientas necesarias para enfrentar diferentes áreas de dificultad de tu vida y que inicies el 2016 de una forma diferente. Y muchas veces precisamente nos cuesta trabajo soltar algo aún cuando sabemos que es necesario hacerlo. Y me refiero a cosas que a veces son tan evidentes y son parte de tantas áreas de nuestra vida, pero que aunque sabemos que algo no está bien, muchas veces lo sabemos conscientemente, otras veces ya han sido personas que nos han dicho con todo el nombre que esto no es una buena relación, con todo el nombre que hoy por hoy es una de las palabras quizás más comunes de las que más se habla, que es la codependencia, pero otras veces es solamente ese sentido de decir algo no está bien aquí y nos cuesta trabajo soltarlo, nos cuesta trabajo aceptar que estamos en una relación donde la dependencia emocional puede ser incluso mayor al amor, al compromiso que hay entre los dos. A veces es simplemente el estoy acostumbrada, probablemente no pueda encontrar nada mejor, que voy a ser mejor, dirían por ahí comúnmente más vale malo conocido que bueno por conocer y esos son solamente algunos de los motivos con los cuales nos intentamos convencer que seguir donde estamos es la mejor opción. Hoy queremos platicar contigo de la dependencia emocional, cómo es que esto afecta a el erotismo y la sexualidad, porque por supuesto, así como es parte de nuestra relación de pareja, claro que también implica y afecta nuestra capacidad de placer ante la vida y ante la sexualidad. Y para platicar acerca de este tema, acerca de esta dependencia emocional, hoy dedicaremos este programa y me gustaría empezar platicándote cómo es que las investigaciones actualmente han arrojado que a pesar de que la tecnología puede funcionar, que esos dispositivos pueden funcionar muchas veces para acercarnos a nuestra relación de pareja, hay otros momentos en los que precisamente pueden ayudar a que este acercamiento sea más que positivo, algo negativo. Esas situaciones que yo he vivido en consulta que me dicen, es que estoy viendo cuándo fue la última vez que se conectó en el WhatsApp, es que está conectado y no me está hablando conmigo y si no está platicando conmigo, tiene que estar platicando con alguien más. Es que en su Facebook ya vi esto, es que ya no lo quiero saber, ya no quiero saber de él, pero ya lo borré de su Facebook, pero entonces me vuelvo a meter al perfil para ver qué es lo que puede publicar, ya no lo tengo en Facebook, pero en Instagram si lo sigo, es como esa parte de realmente en las redes sociales pareciera que más que ayudarnos a vivir mejor la relación de pareja, muchas veces la utilizamos en nuestra contra, favoreciendo más esta dependencia y por supuesto lastimando más nuestro erotismo. Hoy platicaremos en este programa, por supuesto con la psicóloga Consuelo Castro, quien es psicóloga, terapeuta con amplia experiencia y también formación en sexología y por supuesto ya lo sabes que para los amigos de Sexo con Roberta, ella es Chelito. Chelito, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente Roberta por la invitación, tú sabes que es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo pues regalando un tema tan importante como es la dependencia emocional. Pareciera muy a menudo que esto no se vive, pero sin embargo nos damos cuenta en la psicoterapia, tanto tú como yo, que esto es un factor muy muy importante en las relaciones de pareja. Y es que justo lo decías tú, ¿no? Hay muchas personas que se niegan a aceptarlo, que dicen, no, bueno, eso no existe, eso allá no, ¿no? Este, Rihanna que la que la golpeó, este, Chris Rock, ¿no? A lo si se llama su pareja, no, no sé quién sea, pero bueno, la super golpeó y regresó, no, bueno, es que ella realmente está enferma, yo jamás permitiría que me haga eso. Y muy probablemente no te ha puesto una mano encima, pero bueno, te ha usado de trapeador de las dos mil formas que eso pudiera llegar a ser posible. Y ahí seguimos, ahí seguimos con esta necesidad de creerle, cuando nos dice que no es cierto, que no estaba con nadie, que tal cosa es mentira, cuando a todas luces es verdad, por estas, por esta necesidad de que eso sea verdad y de continuar con esto que creemos que es genuino. Así es, Roberta. También es que hay que darnos cuenta que a veces desde la misma ignorancia nosotros creemos por la falta de información, Roberta, que la dependencia emocional es nada más cuando tú me golpeas, cuando tú me estás agrediendo físicamente, pero omitimos la otra parte que también nos afecta muchísimo, como viene siendo la dependencia de alguna manera emocional, ¿no? La psicológica, donde me estás agrediendo, donde a lo mejor te estoy pidiendo la opinión de algo y de alguna manera me estás correspondiendo de una manera autodestructiva y negativa, ¿no? Entonces lo clásico con las parejas, ¿no? Con las amigas, ok, sí, te vas a ir a cenar y yo tenía planeado esto y me vas a dejar, pero está bien, me cambias por las amigas, entonces desde ahí te están manipulando, desde ahí te están agrediendo, ¿no? Se está perdiendo la parte de tu propia individualidad y no nos damos cuenta, sin embargo nos vamos con esa culpabilidad y con esa gran angustia y con esa gran tristeza de que él tenía planes para mí, sin embargo me voy y cambié a mi pareja o cambié momento por las amigas, ¿no? Entonces a veces nos lo disfrazan tan bonito que sin embargo no logramos darnos cuenta y eso es tan común, Roberta, en la psicoterapia y en la relación de pareja que no logran darse cuenta, ¿no? Qué tan afectada puedo estar con mi pareja ambos, no nada más es uno o el otro, ambos, ¿no? Porque recuerda que es el círculo emocional o me subo al corrusel de las emociones y me mareo y doy vueltas y más vueltas y sin embargo no salgo de lo mismo, Roberta. Y fíjate que esta parte donde tú dices es que nos lo marean o nosotros lo vemos y se traducen y nos lo plantean como amor y es un verdadero amor, o sea, yo no estoy negando la idea de que pueda ser un verdadero amor de quien lo da, no siempre es manipulación, pero también tendremos que entender que hay amores que matan, o sea, hay formas de amar que son nocivas, hay formas de amar que limitan, que obstaculizan, entonces de repente esa situación donde tú eres todo mío y no puedes estar con nadie más desde un lugar enfermizo, creo que también es importante reconocer que no es bueno y la primera mirada de una mujer es como, ay, sabes, es que es tan tierno, o sea, es súper especial porque puede ir de compras conmigo, ay, le encanta hacer el mandado, ay, le encanta esto y de repente se encuentran con un hombre que no les permite ni salir, no sé, a la esquina porque todo lo tiene que hacer él y todo lo tienes que hacer con él y entonces más que una situación de ayuda y de atención es una situación de control, donde estás inmersa en una dinámica que no te has dado cuenta, pero que no es una independencia segura. Así es, oye, Roberto, es que a veces cabe mencionar, ¿no?, que no nos damos cuenta que hasta dónde nos puede estar controlando la pareja, lo podemos ver con el teléfono, ¿no?, ahora que viene la Navidad y que vienen las fiestas de sembrina, típico en las relaciones de noviazgo, ¿no?, te regalo un celular, o sea, y ese celular, ¿para qué es?, para que tú puedas depender de esa persona porque te estoy llamando, porque te estoy checando, me preocupo y por eso te llamo, cómo estás, dónde estás, con quién estás, con qué amigos estás, entonces desde ahí nos están de alguna manera cuidando y ellos lo llaman como protección, ¿no?, porque ya ves cómo está ahorita la ciudad y te estoy cuidando y te estoy protegiendo, pero hay que saber hasta dónde puede ser esa protección y hasta dónde me puedes cuidar, ¿no?, y no perder esa individualidad donde, ok, yo sé lo que puedo hacer y hasta dónde puedo llegar y elijo hacia dónde me puedo conducir y sabré si corro un riesgo o no lo corro, ¿no?, pero siempre así como que hay mujeres que están esperando que llegue su príncipe cédulo o su rescatador y obviamente no me muevo hasta que no llegue a él, ¿no?, entonces es parte de nuestra dependencia emocional hacia nuestra pareja y sin embargo está tan disfrazado con la modernidad que no logramos darnos cuenta. Fíjate que justo un caso muy reciente que estaba yo viendo precisamente en consulta era de una situación donde como nosotros mismos tenemos a veces la necesidad de engañarnos y entonces es una relación donde para no dar más por menores termina la relación, pero entonces casualmente tienen que ir al otro lado a comprar juntos los regalos de Navidad, ¿no?, y entonces el pretexto de ambos es que había que ir a comprar los regalos de Navidad, ¿cómo iba a ir ella sola a Estados Unidos? Cuando igual hay mujeres que van y vienen a Los Ángeles diario, no estoy diciendo que sea, pero hay mujeres que van y vienen a Los Ángeles o vienen a Mexicali diario, ¿no? ¿Qué habría de inconveniente haber ido un domingo a comprar unos regalos aquí a San Diego? Pero entonces esa parte donde caemos en historias y en pretextos que nos hace creer que esto está bien y que si no, o sea, ¿cómo es que no le permitía al padre de mis hijos comprar los regalos, no? O ¿cómo es que me voy a ir yo sola y a veces desde ahí vamos construyendo la oportunidad para tener un accidente y después asegurarnos y cumplir esta fantasía desagradable de no, no puedo hacer las cosas yo sola. Entonces, ¿hasta dónde es un límite sano? Regresamos después de esta pausa comercial para platicar más acerca de la dependencia emocional y el erotismo. Ya volvemos. Ya regresamos y bueno, cuando todo este tipo de circunstancias las vivimos emocionalmente, bueno, de alguna manera en esto donde yo decía nos creamos historias y nos creamos verdades y mentiras que nos facilitan la vida, pero no nada más es este aspecto de nuestra vida. ¿Qué pasa con esta parte donde ahora me toca entregar el cuerpo a alguien donde mis sentimientos no están muy claros? O sea, a veces podemos desde la razón decir no, si es ideal, pero las sensaciones como de miedo, de temor, de angustia y ahora me toca tener un encuentro erótico donde solamente debo de sentir placer, ¿cómo es posible sentir solo placer con quien también puedo llegar a sentir miedo? Pero aquí podremos ver, Roberta, como uno mismo, o sea, no logramos tener esa claridad de qué es lo que yo estoy sintiendo hacia la persona, ¿no? Entonces hay muchas parejas y eso lo vemos muy a menudo en la consulta, Roberta, donde de repente suele la pregunta del millón, ¿no? Donde dice, es que realmente yo no sé si lo quiero o estoy acostumbrada al trato que él me da o cómo hemos vivido ya tantos años de la misma manera, que inclusive llegan a separarse esas parejas, Roberta, y la mujer puede tener una pareja nueva donde obviamente le está brindando todo lo que ella desconoce y todo aquello que ella desconoce es algo sano y obviamente no es atractivo, ¿por qué? Porque ella quiere lo que ya anteriormente tenía, ¿no? Que es un estilo de vida para él, para esa persona, donde, ok, quiero regresar a donde me cuidan, donde me controlan, donde siempre están al pendiente de mí, donde obviamente van por mí el trabajo, me recogen, me llevan al mercado de compras, planeamos cosas juntos, hacemos muchas cosas juntos, ¿no? Y cuando la otra persona me está dando mi propia independencia, no sé qué hacer con esa independencia, me siento tan rara que siento que no es una persona para mí o se me hace que es demasiado para mí, que me da miedo tomarlo, Roberta. Entonces aquí eso es como que algo muy confuso en lo que es la codependencia. Fíjate que en esta situación hay diferentes características, ¿no? Desde el temor a estar solo, desde esta condición donde me acostumbro a que los otros hagan las cosas por mí, o yo hacer las cosas por los otros, porque por supuesto es para que haya un sumiso, hay un dominante, ¿no? Y ambas partes juegan un papel aquí, y a veces no es un papel rígido, a veces es, yo hago todo por él, no sé, a lo mejor en las cuestiones domésticas, pero él hace todo por mí en otro lugar, ¿no? Y lo pensamos como un equilibrio, pero a veces es, ¿qué tan capaz, yo te diría una pregunta, qué tan capaz eres tú de salir adelante sin que él haga esas cosas que hace por ti, y qué tan capaz eres de hacer esas otras cosas? Y desde ahí entender que, bueno, esta dependencia es más una comodidad que también, ¿por qué no? Entender que a veces hay comodidades que voluntariamente aceptamos, pero ¿cuándo es que esto raya en tu bienestar emocional? Y cuando el placer se ve limitado y se ve obstaculizado, ya es una señal de que hay daño. Mira, Roberta, yo en ocasiones lo logro ver en la consulta que de repente nos volvemos en una zona de confort, y estamos en una zona de confort donde, ok, me molesta, pero sin embargo, pues lo hace por mí, ¿no? No es algo que yo me tenga que preocupar por el mandado, o hay personas que dicen, ok, mi esposo va, yo le hago la lista y va al mandado y me trae todo, ¿no? Entonces, yo ya no me tengo que preocupar de ciertas situaciones, pero es parte del control, ¿no? De qué manera te está controlando o te está limitando y no lo logras ver o no te das cuenta. Entonces, es triste a veces que nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta hasta dónde es nuestra propia codependencia con nuestra pareja, y más en la intimidad, ¿no? O sea, es que si no me dices que estoy bonita, si te gusto, si estoy agradable para ti o no, entonces es que uno me dijo que estaba bonita y que me compré un vestido y ni siquiera volvió a verme. Desde ahí, o sea, estamos hablando de qué tanto miedo tenemos a responsabilizarnos a nosotros mismas y ver por nosotros mismas, ¿no? Porque obviamente es, o sea, tu propia autoestima, trabajar y responsabilizarte de ti para que puedas ir soltando poco a poquito todas aquellas piezas en tu vida que te son destructivas y que te pueden hacer daño. Pero no es fácil, Roberta, porque viene siendo ya un estilo de vida. Y una de las maneras en las que puede afectar el placer es precisamente cuando esta tendencia de que el otro sea quien provea tus necesidades también está presente en la cama. Y entonces estás esperando que sea él quien te dé un orgasmo, estás esperando que sea ella la responsable de que tú vivas placenteramente la sexualidad, ¿no? Y entonces estás esperando que sea el otro quien tome la iniciativa y cuando la otra persona no la toma lo vives como un rechazo o cuando tú lo tomas y la otra persona no está disponible por X o Y circunstancia también lo vives como un rechazo. O bien cuando entonces el sexo se mantiene como una condición para controlar el otro y a veces para hacerlo sentir mal, como precisamente en algún otro momento hemos leído en esas preguntas donde el sexo se convierte en una herramienta de hacer sentir a la otra persona que no vale, que no sirve, que no es útil, que no es suficiente. Y esta es una manera también en la que la otra persona va perdiendo su autoestima, va perdiendo su autonomía y va teniendo un enorme temor a relacionarse con alguien más. ¿De qué otra manera es que este tema puede impactar el erotismo? Totalmente, yo creo que impacta increíblemente desde el momento en que estamos nosotros con la otra persona o queremos tener una intimidad. Es muy difícil porque me siento tan vacía, tan sola, que estoy esperando que él primero dé el primer paso y si no lo da él, ajá, ¿cómo lo voy a dar yo? Entonces, o sea, mejor me espero. Y obviamente tú lo acabas de decir, ¿cómo esperar en ocasiones que la otra persona me dé el placer y logre un orgasmo por medio de la otra persona, olvidándonos que nosotros somos responsables de nuestro propio placer y de nuestro propio orgasmo, de nuestra propia individualidad, tranquilidad, felicidad, paz, como lo quieras llamar, Roberta? Pero yo mismo me lo voy a dar y en ocasiones depositamos todo eso en la otra persona y estamos esperando que el exterior venga y nos llenen todos esos huequitos, en todos esos vacíos internos que de repente manejamos. Entonces, pues si no tengo esa seguridad, no tengo esa autoestima, no me creo suficiente, no estoy empoderada de mí misma, pues difícilmente voy a poderle dar a la otra persona algo, ¿no? O sea, carecemos de muchas cosas emocionales, Roberta. Y otra manera en la que afecta también el erotismo es cuando no somos capaces de decidir desde la individualidad, el entrar en un encuentro erótico o no. Es frecuente que accedemos a ello porque el otro no se sienta mal, porque va a haber un drama con el otro, porque entonces me va a decir que con quién me estoy acostando y esto va a terminar siendo un problema, porque entonces mil cosas. Y entonces no solamente entramos a algo que no queremos hacer, sino muchas veces hay un dolor físico y también, por supuesto, emocional detrás de ello. Y es una manera en la que nosotros vamos derribando estos límites que serían naturales. Otras veces es, y otra manera de afectar también el erotismo es cuando a veces aceptamos, nos sometemos o participamos de prácticas que no estaríamos de acuerdo en hacer. Como, por ejemplo, el hecho de participar de sexo anal, de actividades swingers, de intercambio de pareja, de tríos, donde por el miedo a que me deje, donde si no lo hago va a ir a buscar a alguien más que si se lo dé, entonces digo, ok, está bien, pero va más en contra de mí misma y después de hacerlo me siento mal y no estoy reconciliada conmigo misma. Definitivamente, Roberta, es triste reconocer, pero lo hemos visto en las consultas muy a menudo, cómo se da este tipo de relaciones, donde me genera tanto miedo y me da tanto pavor tomar mis propias decisiones y decir lo que me gusta y lo que no me gusta en la cama o en mi relación o en mi intimidad, como lo quieras llamar, y finalmente accedo a lo que él me está dando. También hay que ver que hay unas parejas muy seductoras y te lo manejan de una manera que te envuelve y la gente codependiente y la gente con baja autoestima de manera inmediata se engancha. Entonces es que yo creo que de esta manera él me va a querer más o voy a significar más para él o voy a ser más suficiente para él y por eso cedo en algo que posteriormente viene la culpabilidad, la tristeza, el enojo, la rabia, la impotencia por haber accedido a algo que yo no quería, pero es tanto mi miedo, es tanto mi, cómo decirte, mi entorno, el perder o sentirme sola, que finalmente accedo a este tipo de prácticas. Y fíjate que a veces este tipo de prácticas, como lo decías tú, pueden estar aderezadas de un gran amor y ese tipo de prácticas también puede ser tener o no tener un hijo. Hay parejas hombres que pueden llegar a condicionar el quedarse con una mujer para que ella pueda tener un hijo y entonces esa es la condición a cumplir para que yo me quede contigo. Como también hay mujeres que deciden, no sé, desde la posibilidad de omitir una toma en su método anticonceptivo o de dañar algún condón y generar o de seducir o de emborrachar al hombre y generar que ella quede embarazada con tal de detenerlo. Y entonces quisiera decir que este hijo tendrá una carga emocional donde nunca será suficiente porque para aquello, para lo que fue concebido, no le es posible. Y esto es más una necesidad de ella o de él que un verdadero acto de conciencia de vamos a tener un hijo. Pero es desde la falsa creencia, Roberta, donde mi relación con mi pareja ya está tan mal que pongo mi expectativa y la salvación de mi relación y de mi vida y de mi entorno y de todo lo que conlleva. A lo mejor detener a la pareja que decido embarazarme, porque lo decido de manera autónoma, individual. Con esto lo voy a retener y con esto aquí va a estar conmigo con un hijo. Entonces, desgraciadamente le estamos dando una carga tan fuerte, tan fuerte a una personita que finalmente yo como mamá no tengo nada que ofrecerle. Simplemente lo estoy responsabilizando de mi propia historia de vida, de mi propia felicidad, de lo que yo quiero a un ser humano que apenas viene a este mundo, Roberta. Y esas son circunstancias que quizá tendremos que empezar a tomar responsabilidad y empezar a creer que la historia de la media naranja y la historia que Timbiriche nos contó de tú y yo somos uno mismo, hubo, hubo, no son verdad, ¿no? O sea, finalmente tú y yo somos dos, pero tú y yo somos tres. Somos tú, somos yo y somos esa relación que entre los dos tenemos y alimentamos. Y ambos somos tan responsables de ella como somos tan completos e independientes. Si alguno de esos tres elementos se empieza a perder, la relación empieza a peligrar, pero sobre todo tu propio bienestar. Ten esto presente ante tu propia relación y si algo de esto te ha hecho sentido, te ha generado alguna duda, entonces no lo eches a la basura. Acude con un especialista, con un psicólogo que pueda orientarte respecto a tu relación de pareja antes que llegue a lastimar tu erotismo, quizá una tercera persona aparezca y la historia se llegue a complicar. Regresamos después de esta pausa comercial. Y por supuesto que nos encanta recibir tus preguntas. Recuerda, tienes nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com, también nuestra página de Facebook Sexo con Roberta y nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal robertamedina para que nos envíes tus preguntas que agradecemos mucho, nos compartas. La primera pregunta de hoy es de una mujer y dice, Buenas noches Roberta, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de medicamento para la eyaculación precoz? Y esto es una pregunta de una mujer, lo cual me llama la atención porque, bueno, regularmente las preguntas vienen de los hombres. Efectivamente, hay medicamentos que se han encontrado que su efecto secundario es retardar un poco la eyaculación. Si bien es cierto, son medicamentos cuya primera indicación era otra y descubrieron que como efecto secundario retardaba la eyaculación, hoy por hoy son solamente recomendados para aquellos hombres que han eyaculado en menos de un minuto desde el inicio de su vida sexual, porque estas pastillas más o menos les darían cuatro minutos para poder eyacular. Sin embargo, no es la primera recomendación que como terapeutas sexuales hacemos, porque sabemos por bien que la eyaculación precoz, la principal causa es precisamente la ansiedad. Entonces, es más importante trabajar con los temas y las formas que a esta persona le genera ansiedad para poder asegurarnos que esto desaparezca. Si no, existe el peligro de una dependencia emocional al medicamento que haga que la persona pueda caer en más ansiedad si es que no ha tomado este medicamento y por supuesto que no llegue a funcionar. Sin embargo, la mejor opción siempre será acude con un terapeuta sexual. Un hombre pregunta, Hola Roberta, Mira, tengo este problema, que cuando se llega la hora de tener intimidad, en cuanto penetro me vacío o eyaculo, me encantaría saber si tienes algo que me puedas ayudar con eso. Por favor, te agradecería mucho. Mi primera relación la tuve a los 22, pero empecé con la masturbación a la edad corta de 13. Yo le he hecho la culpa a eso quizá. Y bueno, qué curioso que justo la pregunta siguiente haya sido sobre el mismo tema y es que bueno, sabemos que la prevalencia de la eyaculación precoz realmente es muy alta en el porcentaje de los hombres. Hay quienes la manejan como en el 60 o el 70% de los hombres y esto en verdad que es uno de los temas más frecuentes de consulta y también uno de los que es más común y frecuente resolver ver que muchas de las veces tiene que ver, como tú lo mencionas, con la masturbación y otras veces también tiene que ver con que la pareja está ayudando a que esto se dé. Es que hay que revisar aquí muchos factores, ¿no, Roberta? Tanto orgánicamente como el contexto de su propia historia de vida, ¿no? Qué es lo que está llevando y qué es lo que hay a su alrededor para poder de alguna manera darle alguna sugerencia. Pero lo ideal es que acuda con su urólogo, ¿no? Es importante que revisemos cada circunstancia con quien corresponda. Entonces, sí es bueno acudir con un urólogo y también con un terapeuta sexual con quien puedas ir aprendiendo estas técnicas que seguro van a hacer que recobres el control de la eyaculación. Una mujer pregunta, hola, tengo miles de preguntas para ti, pero tengo una muy en especial. ¿Es normal no poder llegar al clímax? Bueno, si nos quedamos como en la respuesta muy específica de normal, así como por el índice estadístico, pues sí, ¿no? O sea, lamentablemente es muy alto el grado de porcentaje de mujeres que no tienen un orgasmo. Sin embargo, esto no significa que tenga que ser así por siempre. Hay diferentes motivos por los cuales una mujer no tiene un orgasmo, pero todos de ellos, todos son solucionables. Quizá algunos puedan ser de índole médico, otros puedan ser de índole emocional, pero si acudas con un terapeuta sexual, seguro vas a tener esta solución a tus manos porque definitivamente no hay por qué vivir la sexualidad sin placer y que, bueno, seguro esto puede ya tornarse un tema de problema porque a veces en la relación de pareja el que la mujer no pueda tener un orgasmo se convierte en un problema. Así es, Roberta, ¿cómo se va separando la pareja, no? Al ver que obviamente no estoy sintiendo placer y nos vamos separando emocionalmente y evito tener el contacto y evito tener un encuentro erótico contigo porque finalmente no me va a llevar a nada. En vez de buscar la ayuda de una manera oportuna y buscar los dos de qué manera podemos satisfacernos y ver el contexto, el entorno de lo que nos está generando el no tener ese placer. Tenemos otra pregunta que es de un hombre. ¿Cómo poder enamorar a una amiga de años atrás, pero tuvo un fracaso hace poco muy fuerte y está como confundida y me dice que no puede ya confiar en un hombre? ¿Cómo empezar a enamorarla? Pero ella sí confía en mí como amigo. Gracias. Fíjate qué pregunta tan interesante y tan tierna. ¿Cómo sería una buena forma de empezar a acercarse a una mujer cuando ella ha dejado de confiar en los hombres? Yo le sugiero que vaya a terapia, que busque a Roberta Medina y que vaya a psicoterapia para que ella pueda procesar su duelo y pueda cerrar todos aquellos asuntos inconclusos y vuelva a confiar en ella misma. Entonces, primero tiene que cerrar un círculo emocional para poder darse otra oportunidad. Esa es mi sugerencia, Roberta. Fíjate que sí, definitivamente lo primero es que ella esté en disposición. La segunda, te diría yo, ten precaución. Ten mucho cuidado porque tú mismo me estás diciendo el principal reto y el área de advertencia que es ella no confía en los hombres. Si tú empiezas con la típica historia de ser el amigo, que siempre la consuela, que habla siempre con ella y todo y después la seduces, muy probablemente ella vuelva a caer en el mismo hoyo de, oh, todos son iguales. Lo que quería era acostarse conmigo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente la mejor manera de que una mujer se sienta en confianza con un hombre es aquel hombre que te acompaña, que te escucha, pero que no te engaña. Entonces, ahí es una parte muy interesante de ir jugando con la seducción sin el engañar. Entonces, si realmente lo que tú quieres es te hablar de una relación, pues no le engañes, que solamente es tu amiga y después quieras dar el sablazo, ¿no? Es como una parte donde creo que la honestidad va a ser el papel más elemental porque de lo que ella más dolor tiene es precisamente de esta falta de confianza. Entonces, creo que probablemente lo primero que tengas que decidir es si te la quieres rifar o no. Probablemente no sea el mejor momento para ello, aunque sí, una buena oportunidad. Entonces, a veces este tipo de decisiones tienes que correr un riesgo y ese sería el principal riesgo. ¿Quieres correrlo? Pues entonces, lánzate de una manera en la que te aproximes a ella, le des lo que ella quiere, pero que sea bien claro que lo que quieres es buscarla como pareja. No le juegues este doble juego que después pueda hacerla a ella también desconfiar en ese sentido. Así es, porque no va a funcionar, ¿no, Roberta? Entonces, está tan claro que ella ahorita no tiene confianza en nadie y obviamente la persona en que está confiando le voltea la tortilla, pues no van a llegar a estar muy lejos, Roberta. Y fíjate que la otra parte es, si ella ahorita no está confiando y confía en ti como amigo, tú me lo dijiste, confía en mí como amigo y tú la quieres como hombre. Entonces, puede ser algo bien romántico que nos venden mucho en las películas del amigo, mejor amigo que la rescata de ese dolor emocional, pero hay que ver cómo es que es la vivencia de ella, probablemente pueda ser de una manera diferente. Hay algunas otras cosas que saber porque, bueno, aquí hacen falta algunas cositas que pueden darnos algunos hints de por dónde llegarle de mejor manera, ¿no? Una mujer pregunta, hola, Roberta, la felicito por su programa y quería ver si me pudiera ayudar. Lo que pasa es que tengo un problema, no me gusta tener sexo con mi pareja. Cuando salí embarazada tuvimos muchos problemas porque yo lo rechacé todo el embarazo y él me agarraba a fuerza para hacerlo y peleamos mucho. Ahora no se me antoja que ni me toque ni siquiera un beso me da coraje la mayoría de las veces. Si acaso lo hace una vez al mes, ya porque yo no quiero que me aconsejarías. Caray, pues, ¿qué te puedo decir? Tú misma me acabas de decir que fueron nueve meses o al menos ocho o siete meses donde era a la fuerza. No, este, me parece difícil poder darte algo como para que esos siete meses de enojo, de resentimiento, de coraje, de dolor, de tristeza, se pudieran desaparecer en un tris. O sea, no creo que haya algo, sinceramente, que yo te pueda decir en estos breves momentos que pueda resolver todo ese cúmulo de sensaciones. Lo que estás haciendo es lo más natural, lo que estás haciendo es lo mejor y lo más saludable para mantenerte a salvo de una situación que estuviste viviendo de abuso. Creo que lo mejor que te pudiera recomendar es acude a psicoterapia. Ya que has decidido seguir con él, lo que necesitas es sanar ese dolor que existió para que entonces puedas vivir tu relación a plenitud, porque estas dos partes están muy confusas para ti misma, ¿no? Un lado, este, es como el enojo, el qué pasó, y por el otro lado es el tengo que estar con él. Entonces, creo que incluso es una parte de lo que estábamos platicando en el segmento anterior, o sea, es como la disonancia de varios sentimientos de, ok, tengo que estar con él porque tú no me dices que quisieras estar con él, no se me antoja. La verdad es que no puedo olvidar lo que me hizo esos meses, entonces, híjole, ¿cómo a cuál de todas esas cosas le hago caso? No, lo ideal es que acude a terapia. Es inevitable, ¿no, Roberta? Que yo pueda continuar con una relación o que yo quiera continuar de una manera haciendo las cosas como si no pasara nada, pero traigo ese resentimiento y no es sano, no es sano para la pareja. Sí, no es sano y aparte toma tiempo, o sea, no es algo de, ay, te voy a dar un consejo como las abuelas y eso te va a sanar. No es posible cambiar tantos meses por una sola frase. Entonces, acude a psicoterapia por ti, por el bien de quien acaba de nacer y por la relación de la pareja, seguro te va a hacer mejor. Regresamos después de esta pausa comercial. Y resulta que dentro de las cosas nuevas que suceden en el mundo, ahora, ahora resulta que las nalgas, la cola, el pedorro, el trasero, como lo quieras decir, es el protagonista de un nuevo método en el cual los videntes pueden leer el futuro y averiguar cosas del pasado de las personas. Bueno, Cholito, tú y yo tenemos un futuro y un pasado muy amplio. ¿Estás de acuerdo? Creo que mi futuro va a ser espectacular, ¿no? Con esto del nuevo vidente que con el trasero te pueden leer, o sea, prefiero que tenga un, tener un futuro espectacular. Yo, yo la verdad estoy segura que lo tengo, pero tengo un presente y un futuro, digo, un pasado y un futuro muy amplio. Esta técnica novedosa tiene el nombre de rumpología y adeptos de la talla de la reconocida astróloga Jacqueline Estalón. Efectivamente, la mamá de Silvestre Estalón es aficionada a leer los traseros. Esta noticia, por supuesto, ya es lo suficiente bizarra, pero además hay un pequeño detalle que también tiene que ver con el color de tu trasero, ¿no? Ya ahora hay una historia donde no nada más es una persona, sino ya también hay una escuela donde han escrito esta técnica y explica que el lado derecho del trasero, o sea, el lado derecho del trasero, representa el hemisferio cerebral izquierdo y permite predecir el futuro, mientras que el lado izquierdo representa el hemisferio cerebral derecho y muestra el pasado. Como toda especialidad, ya hay expertos en el tema que crean guías para facilitar esta lectura. Y la rumpología surge en Alemania con Ulf Beck, que compartió una guía muy práctica para explicar cómo son las personas dependiendo de la forma de sus glúteos. Aquí te voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, si tienes forma de manzana, o sea, así, ¿no? Es una persona muy carismática, dinámica y creativa, el típico que sabe disfrutar de la vida. Forma de pera es una persona de carácter firme y paciente. Forma redonda, son personas llenas de alegría y optimismo, y forma plana, personas negativas y con tendencia a la depresión. ¿Cómo ves esta historia de que ahora tu trasero te dice la realidad? Creo que puede tener como cierta base de otras propuestas como lo psicocorporal y demás, ¿no? Pero bueno, ahora con, pero no, es que esa parte de que, o sea, te dice el, yo te creo que el trasero sí tiene que ver con una estructura psicológica, ¿no? O sea, sí, eso sí, ¿no? Que si la persona que tiene el trasero sumido es una persona que se retrae muchísimo a expresar sus emociones, todo eso, ¿ok? Pero que diga el futuro. Jamás en la vida yo lo había escuchado, es la primera vez que lo escucho, Roberta, entonces yo sé que sí tiene algo que ver con la psicocorporalidad, obviamente, ajá, el trasero y que es un parte de las emociones y que también habla, ¿no? Parte de lo que podemos de alguna manera tener en contención, pero ya leer el trasero nunca en la vida, ¿no? A mí me queda muy claro que eso debe tener que ser desnudos y que a lo mejor hay algunas huellas. Yo por lo pronto creo que mañana por la mañana me dedicaré algún tiempo a observar mi pasado y mi futuro y ver qué puedo traducir de eso, pero mientras tanto, mientras que encontramos una rumpóloga aquí en la ciudad de Tijuana, ojo, no estoy segura que eso sea una próxima área de especialidad, pero bueno, porque no, ¿verdad? Uno nunca sabe, pero mientras tanto te recomendamos la posición de la semana. Y la posición se llama el pecho profundo. Ah, este sucede de la siguiente forma, el hombre se echa de espaldas y la mujer se sube a horcajadas encima de él, se arrodilla encima de su amante de manera en que sus senos envuelvan el pene en erección y lubricado, ya sea con lubricante o bueno, sino pues con saliva, ¿verdad? Tiene que cuidar de no dejar salir el miembro de este cofre que ella hace con sus senos y esto no resulta muy fácil porque, pues bueno, no hay ningún músculo en los senos por los cuales deberás utilizar tus manos o plegar un brazo contra el pecho para poder mantenerlo en el lugar. Entre las ventajas es que, bueno, no hay necesidad de utilizar un preservativo porque, este, no habrá forma de embarazarse si es que esto es lo que te perturba, pero bueno, sí habría la posibilidad de algún contagio de infección de transmisión, sobre todo los que son de piel a piel, como por ejemplo el virus del papiloma humano. La mujer dirige las operaciones, la pareja se abandona a las propias sensaciones, gozando a la vez de el espectáculo de esta devoción de la mujer a su pene. Y la postura del pecho profundo o coito intermamario devuelve a los pechos de la mujer su valor erótico y bueno, quizá dependiendo, por supuesto, de la dimensión del hombre, podría auxiliarse un poquito de su boca. Ya eso será algunas de las habilidades que la mujer pueda tener. Yo este también lo conocía con el nombre de la rusa. Ajá, así es. Yo lo conocía con el nombre de la rusa, pero bueno, esta es la posición de la semana. ¿Cómo es la posición, Chilito? Parece excelente, ¿no? Hay que practicarla, ¿no? Y después de la próxima semana les compartimos cómo nos fue con esa posición. Y nos pueden escribir, por supuesto, que también a nuestra página de Sexo con Roberta. Claro que de pasada practiquen también el lugar de la semana. El lugar de la semana es la sala. Entonces, de repente tú estás tranquilamente viendo televisión. Ya sabes, típica historia de adolescente de vamos a ver películas a mi casa, donde todo pasa, menos ver películas, pero bueno. Y entonces puedes empezar a acariciar a tu pareja con tu pie, tener el movimiento de ir aproximándose poco a poco, ir calentando motores. Ahí habrá que ver si hay otras personas donde puedan, este, ustedes, pues por supuesto, requieran de mayor discreción. En esta época invernal, pues bueno, es fabuloso el paro que te hacen las cobijas, ¿no? O sea, nadie sabe qué pasa debajo de las cobijas. O quién sabe, a lo mejor todo mundo sabe, pero nadie dice. Y entonces podrán disfrutar de ir encendiendo los motores. Claro que si no hay nadie en casa, pues bueno, podrás pasar quizá a la alfombra, sobre todo si tienen chimenea. Eso puede ser muy delicioso. Y ahí es importante, pues dejarse llevar y no estar así como, ay, ya de volado nos vamos a la cama o algo. Dejar que la situación fluya al natural. Y por supuesto que siempre es importante proteger que los niños no estén en casa. Entonces, si van a pasar a algo más o a desnudez o algo, pues entonces sí tendrá que ser en algún momento donde pueda ser posible. Si nada más es así como de meter mano, pues pueden empezar sugiriendo o cachondeando a la pareja, aun cuando a lo mejor ellos puedan estar ahí. Sobre todo si tienen la cobija que les proteja. Recuerda que la cobija obviamente te puede proteger muchísimo, ¿no? Y todo lo prohibido nos llama mucho la atención. Y la tarea de la semana también está aquí para ti. La tarea de la semana será tener un encuentro erótico donde el principal elemento y el que llevará el principal lugar serán tus pies. Así es, empezar el encuentro erótico, cachondear con tu pareja, excitarse utilizando los pies. En esta ocasión cambiaremos. En vez de usar las manos, usar los pies. Te has dado la oportunidad de poder sentir tus pies. Tus pies son tan sensibles, quizá más sensibles que tus manos, porque las manos las utilizamos todo el tiempo. Los pies siempre están protegidos. Si tienes algún tema de que los pies puedan ser olorosos o puedan estar sucios, nada que no pueda solucionar un baño previo. Y entonces la tarea consiste en estimular todo el cuerpo de tu pareja con los pies. ¿Te parece que pueda ser difícil? Es de lo más sencillo. Hasta puedes practicarle, para ti que eres mujer, sobre todo si tienes muy buena fuerza abdominal y si no, inténtale y te vas a divertir. Con los pies juntos puedes estimular el pene de tu pareja. Él como hombre podrá también estimular tu vulva, tu clítoris y quizá introducir algún dedo. Y puedes masajear la espalda de tu pareja, el pecho, las piernas. Absolutamente todo lo puedes hacer. Recuerda que en algún momento fuimos animales de cuatro patas. ¿Por qué no aprovechar ahora esas dos que ahora llamamos pies para que puedan darte tanto placer como en otro momento te los han dado tus manos? ¿Qué opinas de la tarea de la semana? Hay que practicarla, Roberta, ¿no? Obviamente lo que comentas sobre los pies, ¿no? Mucha gente con la que manejamos más sensibilidad en el área de los pies que en el área de las manos. Entonces es una manera de darte la apertura, de conocer un poquito más y contactar contigo misma. Y por supuesto que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en Sexo con Roberta, Chelito. Y bueno, esperamos que pronto puedas regresar y vengas a compartir más aquí en Sexo con Roberta. Gracias nuevamente por la invitación, Roberta, de corazón. Ya sabes que somos amigas y aquí vamos a estar cada vez que me invites. Claro que sí, muchas gracias, Chelito. Y también gracias a ti que quiero invitarte a que termines este año en Dilo y Déjalo ir. Ve al Parque Morelos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, donde un equipo de más de 25 psicólogos esperemos a tu disposición para platicar y conversar contigo y darte las herramientas para que puedas dejar atrás algo que esté obstaculizando tu bienestar e inicies el 2016 de una forma distinta. Tenemos psicólogos infantiles, tenemos guardería, tenemos todo listo. Tú solamente tienes que llegar al área peatonal y también por el acceso, por el puente o por por la Plaza Cívica, que es exactamente el mismo lugar. Ahí estaremos disponibles para atenderte. También si estás buscando cómo lucir más hermosa, pues bueno, Arely Mendoza es tu mejor opción. Ella fue quien nos hizo, quien me hizo este maravilloso peinado, mi trencita y por supuesto también te maquilla. El teléfono de Arely es el 664-286-2940, 664-286-2940, datos que por supuesto puedes encontrar en nuestra página de Facebook Sexo con Roberta. Te invito a seguirnos, te invito también a nuestro grupo de solteros que encontrarás en Facebook Solteros de Sexo con Roberta. Pero sobre todo, gracias. Gracias por este 2015 compartido. Gracias por todas las preguntas que nos has enviado. Gracias por cada momento que has tenido la confianza para todos los que formamos parte de Sexo con Roberta, desde la producción, desde esta gran institución Unirradio, desde el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, todo este año quien estuvo participando directamente de los programas. Luisa, quien estuvo a cargo del contenido de este programa. Muchas gracias para Luisa Villanueva, para otros colaboradores como César Espinosa, quien ha estado cuidando de nuestra página de Sexo con Roberta, para Alberto Herrera, quien nos ha dado algunos contenidos. Y para otras tantas personas que han formado parte de Sexo con Roberta a lo largo del año, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento de más grande amor para ti, que gracias a tu preferencia, gracias a que en la calle nos saludas y nos encuentras, gracias a que nos recomiendas, gracias a que nos dedicas momentos antes de dormir, es que Sexo con Roberta sigue vigente y ya a punto de cumplir 4 años. Gracias 4 años, gracias por escucharnos, pero sobre todo por la confianza y estos momentos que me regalas y me permites compartir tu cama. Nos vemos y seguimos escuchándonos en redes sociales y aquí en UTV. Por lo que recuerda, todas las noches, antes de dormir, sintoniza UTV para un poco de Sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.